Este programa ha sido financiado con recursos del Fondo de Responsabilidad Social como un aporte de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para el desarrollo de la producción nacional independiente y la construcción del nuevo modelo comunicacional. Gracias por ver el video. La danza es los movimientos del engaño, como de la cinta, la ginga. La danza es la posibilidad de la comunicación desde el trabajo del movimiento. La danza es una posibilidad de encontrarnos, de reflejarnos en el otro. Aunque no lo crean caminando, bailamos. Pensamos y estamos danzando. Hasta el latín del corazón está danzando. Mi nombre es Olly Boyd. Represento al grupo Speedy Angels, colectivo de orígenes de Venezuela. Soy de Caracas. Vivo en Los Frailes, Los Cuatro Vientos, la Avenida Sucre. Tengo 12 años bailando. Mi nombre es Piflec. Soy de Speedy Angels. Pertenezco al colectivo aborígenes. Vivo en Los Frailes. Tengo 11 años bailando. Empecé en el Parque del Oeste. El Breaking o el Vivo, mal llamado breakdance, es una fusión de muchos estilos de danza. Muchos estilos latinos, salsa, un poquito de capoeira, un poquito de gimnasia, un poquito de danza contemporánea, un poquito de cada cosa. El Vivo fue creado como un modo de expresión. Al principio eran batallas simuladas. Después de poco a poco fue evolucionando. Fue fusionando de otros estilos. Y de ahí fue agarrando como independencia. La evolución de esto ya es tan grande que hay competencias mundiales como las olimpiadas, que van 100.000 personas, 80.000 personas. Y esto va a ir creciendo a medida de los años. La evolución de esto ya es tan grande. La evolución de esto ya es tan grande. Mi formación como tal fue en la calle y siempre ha sido en la calle. Nunca he asistido a una academia a formarme. Mis inicios fueron en mi barrio, en Los Frailes. Un callejón, en las fiestas. Siempre llegaba a la fiesta a bailar. Mi formación fue en un parquecito por la casa, empecé a escuchar hip hop, me fui como empapando de eso así poco a poco hasta que descubrí el breakdown, me llegaba todos los días con mis compañeros a practicar en el parque del oeste y así fui como avanzando de ahí a diferentes plazas donde practicaba otra gente y aprendiendo de otras personas que ya hacían breakdown como Santa Capilla, Banco Central, Los Próceres, Chacaito y así hasta que poco a poco fui como aprendiendo hasta que empecé a competir y a llenarme un poco de buscar información en internet. Mi estilo en el breaking es freestyle, lo que es la música, lo que suene, un poquito de cada cosa, un poquito de elementos de Power Moon, un poquito de elementos de fútbol que son las fundaciones, estilo original en el top rock que es como decir la base fundamental del breaking. Mi estilo es algo abstracto, es una fusión de varios elementos, capoeira, bret, danza contemporánea, también utilizo estilo propio gracias a mi flexibilidad. Mi top rock es una fusión también de un poco de salsa representando a los latinos. El estilo que nosotros siempre defendemos y lo vamos a seguir defendiendo hasta que estemos aquí en la tierra es el estilo latino. Nosotros somos aquí de Venezuela, somos latinos. Ya muchas personas bailan a su estilo, los europeos, los americanos, nosotros somos latinos. Nosotros somos del Caribe, somos aquí de Venezuela, donde las cosas no son fáciles, escuchamos salsa, tambor, tolo, joropo, lo que se escucha aquí. Ahorita hacemos calles porque el breakdance es nuevo aquí. Entonces la gente, algunos lo conocen, pero todavía hay gente que le falta información. Entonces bailamos en la calle y esa gente ya después que nos ve en la calle puede ir a un teatro a ver un show de breakdance. El colectivo de orígenes lo integran Flying Legs, Into Raid, UTK, Black & White, Steady Angel, Rock & Lock. El motivo principal del colectivo de orígenes es difundir más con la fuerza de todos los grupos. El hip hop de Venezuela a nivel de b-boy en el mundo. Eso es lo que hicimos y lo que venimos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. ¿Por qué el nombre de orígenes? Porque somos de aquí de Venezuela, son de diferentes tribus. A veces que llegamos a otros países y la gente es Venezuela. Bueno, orígenes, agárrate pues. ¡H Industria! Música El aporte de Speed Angel a la cultura de Hip Hop es difundirlo, difundirlo ya sea mediante talleres, damos clases, estamos en escuelas de Hip Hop también enseñando a jóvenes, rescatando a jóvenes del barrio que no solo es el ocio en las calles sino también hay cosas productivas que se pueden hacer. Música Música Música